¿Tu mujer volvió? No. ¿Sabés algo de eso vos? ¿Por qué ella no durmió acá? Bueno, si no durmió acá andá a buscarla. Hablá con ella, tu mujer está muy mal. ¡Pará! Te digo, ¡pará! ¡Miradlo! ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Si Florencia está mal no es por mi culpa. ¿Ah, no? No. ¿Y de quién es la culpa entonces? Tú ya. ¡Mía! ¡Mirad vos! Resulta que el señor está mal en su matrimonio y la culpa la tengo yo. ¿Sí? ¿Querés que te diga por qué? No, no quiero que me digas nada. Te lo voy a decir igual. Bueno, basta. No te quiero escuchar. No, no, no. Me vas a escuchar. Si yo me casé con Florencia fue porque vos me diste vuelta la cara. Pero yo te quiero vos y vos lo sabés perfectamente bien, Milagros. Mira, lo único que yo te puedo decir es que esa mina está hecha pelota. Y si no la crees más, vas y se lo decís. Pero no la hagas sufrir más porque la pobre está que sí, que no y no sabe qué carajo hacer con su vida. ¿Te quedó claro, no? ¿Dónde está? ¿Qué sé yo dónde está? Milagros, yo le voy a pedir el divorcio. Haz lo que quieras, Ivo, pero a mí no me metes en esto. No, no, no. Vos estás metida acá, Milagros. ¡Estás metida acá! No entiendes nada. ¿No querés entender? Ya es demasiado tarde. Lo nuestro se terminó hace rato, Ivo. Hace rato. Hola, Marina. ¿Cómo te va, Ivo? Bien. ¿Tu hermana? ¿Me das con ella, por favor? Sí. ¿Cómo que no quiere hablar conmigo? Pero decíle que estoy en el teléfono, por favor, que me atienda. Está bien, Marina. No, no, déjala. Está bien, está bien. Te agradezco mucho. ¿Qué? Ay, discúlpeme, patroncito, pero la muñeca me dijo que usted estaba acá. Sí, Lina. No, mire, yo lo molesto porque... Bueno, yo necesito la ayuda de alguien súper inteligente. Obviamente yo pensé en usted. Y, bueno, pues yo necesito saber la hora. Y yo llamé al 113, pero no saben decirme la hora. ¿Cómo que no te van a decir la hora del 113 si es la hora oficial, Lina, por favor? Sí, pero yo necesito otra hora. ¿Cuál? Mira, yo necesito la hora de Júpiter o de Venus, con el signo de Leo en el ascendente. Cuando la luna está en Leo, en el buen aspecto con Venus. Cuando el regente de la casa 7 se encuentra en el trígono con el regente de la casa 1. ¿Cuál? Ay, qué. ¿No sabe decirme cuál es esta hora? Sí. ¿Eh? La hora de rajar antes de rajarte. ¿Por qué vos estás loca, Lina? No, pero patroncito, mírate. Yo necesito, por favor, Lina. No me toques, no me toques. No me toques. No debe ser tan difícil.